¿Qué es la categoría más de 50 y la categoría más de 60? Lo importante es que queremos juntar a todos los que participen, la mayoría de las localidades de toda la provincia del Chaco, van a diputar en la categoría más 50 y la categoría más 60. Los cinco equipos van a participar en las dos categorías. Y bueno, acá este es un primer encuentro que queremos hacer, ya tuvimos el viernes pasado en Saez Peña, porque la idea es a través del gobierno de la provincia del Chaco, que tenemos a través de la subsecretaría de adultos mayores, del intendente de la Municipalidad de La Luronesa, que nos aporta todo lo que sea para comer, para pasarla bien, que es el tercer tiempo, y el gobierno de la provincia del Chaco con otros aportes que nos dan para difundir este deporte que todavía no está bien conocido en el ámbito de la provincia. Ahora vamos a participar con la categoría más 50 y más 60, pero también tenemos un plantel de más de 70. ¿Cómo surgió este encuentro? Bueno, surgió como consecuencia de que nosotros estamos, ya no hemos descansado ni en enero ni en febrero. Entonces la convocatoria es atraer a las personas del interior, y bueno, nos invitaron, los invitamos, fue contagiosa, como se llama la idea. Entonces vinieron los de Sáenz Peña, Corrientes, que siempre tenemos casi un nacido de entrenamiento con ellos. Así que esto ya es el principio de algo que tenemos previsto para llevar al interior también la difusión de nuestro querido deporte, que es para adultos mayores, que es el Newcomb, que es el volei adaptado para nosotros. Y es participativo, es integrador, y tenemos como motivo especial tener en cuenta nuestra calidad de vida. ¿Cómo se enteraron de acá del encuentro? ¿Cómo decidieron venir? Nos invitaron. Así es que siempre nos invitan cuando hay algún evento. Bueno, se invita a todos los equipos. En mi caso, por ejemplo, yo tuve muchos problemas de salud, y con el Newcomb, la verdad, salí adelante, estoy muy bien, me siento bien, me siento acompañada. Y bueno, creo que a todos nos pasa eso de que estamos acompañados y estamos en actividad, que es lo que más importa. Es una experiencia para nosotros, los grandes, que es algo no, pero algo venimos, Dios. Una buena, para mí al menos. A pesar del calor, linda experiencia. El calor, una buena experiencia. Es un deporte muy sano, es divertido, a la vez bueno para la salud, y en sí es más para juntarnos los adultos mayores. O sea, tener en algo, recrearnos en algo, conocernos, amigarnos. A través de esto, nosotros hemos cosechado amistades de todo el interior acá del Chaco. Vamos a ir recorriendo las distintas localidades de la provincia, como lo hicimos en Saspeña, ahora vamos a Castelli, vamos a juntar a la gente del norte, y después tendríamos que ir a la zona de Villángela, para que entre la parte de Silvina, Durati, Villaverte y San Bernardo. Entonces, después armar una liga y fomentar este deporte, que no solamente participan a veces en un par de equipos para los Juegos Evita, y la idea es que todo el año tengamos actividad, porque eso redunda en una buena salud.